Hola, ¿qué tal amigos de Diario La Prensa? Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta nueva entrevista a través de Zoom. Y esta vez estamos con el actor y modelo hondureño Darío Paredes. ¿Cómo estás Darío? Mucho gusto. Hola Juan, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy muy feliz, feliz de estar platicando con ustedes. Gracias por la invitación y gracias por este espacio, por tenerme acá. En vivo desde Los Ángeles, California. Darío, ¿cómo está la situación por allá con todo esto del COVID-19? Pues fíjate que ya vamos mejorando, creo que bastante, porque a pesar de que Los Ángeles fue una de las ciudades que estuvo más atacada, todavía hay muchos casos. Gracias a Dios vamos saliendo bien y ya varios negocios, varios locales están abriendo más porque la gente está colaborando muchísimo. Están utilizando las máscaras afuera, adentro, en todos los lugares. Y se está haciendo también como, si tú no la andas, hay como una penalización por ello. Entonces, creo que el usar la máscara ha sido el secreto o como que lo que ha mejorado bastante la libertad de las personas de volver a retomar nuestras vidas como las teníamos antes. Claro, es muy importante. Hacemos un paréntesis para recomendarle a toda la gente que si salen de casa, usen su mascarilla. Lleganos por su familia y por su salud, obviamente. Y Daniel, ¿y tu familia en Honduras cómo está? ¿En Kinnistán, cierto? Sí, están bien, gracias a Dios. Tengo a mi tía y a mi hermana. Hace poco mi mamá estuvo allá, hace como cinco meses la pandemia la agarró estando allá y hace poco le tocó regresarse a Estados Unidos. Pero gracias a Dios, pues, usó su guante, su máscara y todo. Entonces, llegó sana y salva. Mi familia me está diciendo de que en Honduras hay como un pequeño problema ahorita de que entre los grupos a veces están como haciéndole bullying. Se están burlando a la gente que sale con máscara afuera. Y pues, con humildad les digo, mi gente, que no hagan eso, que hagan lo opuesto, que traten de más bien incorporar el uso de las máscaras a su día diario. Es una forma fácil que podemos hacer nosotros como individuos para mejorar la situación de nuestro país y evitar que esta enfermedad se esté extendiendo tanto. Porque ya vimos que no es mentira, ya vimos que es real, que hay muchas personas que están poniéndose muy mal, que están falleciendo. A veces no es, Juan, hasta que le pega a alguien de nuestra familia muy cercano que decimos, ah, no, es cierto esto. Entonces, no esperemos que lleguemos hasta ese punto y empecemos a tomar acción nosotros como individuos para mejorar la situación. Exactamente, Darío. Pero bueno, Darío, cambiando un poco de tema ya, cuéntame cómo está la situación para los actores o en tu caso. También queremos que todo el público que nos está viendo en vivo conozcan un poco de tu carrera, ¿no? Que conozcan cómo iniciaste en esto del mundo del entretenimiento, para que nos platiques acerca de eso. Sí, mira, a ver qué te digo. Actualmente estamos también nosotros parados porque las producciones, cuando ya son producciones grandes, no solamente son un actor enfrente de una cámara, perdón, sino que es un equipo completo en un set. Y para eso hay mucha preparación. Entonces, estamos esperando que nos den la luz verde para poder continuar. Y en mi caso, continuar con las audiciones y con los proyectos que se me vienen. Y volviendo a tu pregunta, fíjate que me gusta que me hayas preguntado eso, porque en estos últimos meses, desde que tuve la, ¿qué te digo?, la presentación ante Honduras como Mr. Honduras. Claro, en el 2018, ¿cierto? Que fue en el año 2018, ¿cierto? Sí, fue en el año 2018. Estuve con la organización del Honduras Mundo, dirigida por el director Eduardo Zabla. Entonces, pero fue la primera vez que como que públicamente me presentó a la sociedad, a mi país, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas personas que creen que yo, desde que por haberme hecho Mr. Honduras, a la mañana siguiente desperté y dije, ah, quiero ser actor. Y no, yo tengo, desde los 18 años, yo estudié teatro y actuación y actuación enfrente de la cámara en la ciudad de St. Paul, en el estado de Minnesota, aquí en Estados Unidos, estudié por cuatro años. Y tomé clases de todo, de expresión corporal, desde Shakespeare, desde todo lo que se conlleva en el escenario y también en muchas técnicas vocales, de frente de la cámara, todo, ¿me entiendes? Tengo un diploma que dice literalmente, graduado de actor. Qué bueno, qué bueno, me tienes colgadito ahí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, comencé así. Para serte honesto, el obstáculo más grande que tuve al inicio fue el hablar inglés porque me vine a Estados Unidos y cuando empezaba a hacer audiciones en los teatros regionales, locales, que hacen audiciones abiertas para todos los que quieran ir. Yo quizás era el único latino que estaba allí, el extranjero, y no hablaba el inglés, no lo hablaba bien, tenía un acento muy fuerte, que a mí los directores me quedaban viendo y me decían, joven, gracias por demostrar interés, pero todavía tienes que mejorar tu inglés y regresar. Entonces, créemelo que ahí me daba un poquito con el orgullo, como que, hum, que puedan hablar bien el inglés, pero... No todos tienen la salud de Sofía Vergara, ¿no? Que se puede hacer un papel con su acento, que su acento es la chista. No, no, no todos. No todos los hispanos somos Sofía Vergara. Pero fíjate que tomé esa desventaja y en lugar de eso yo le platicaba a los productores, les decía que de una u otra forma yo quería formar parte de la producción. Entonces, ellos me dejaban quedarme como asistente de producción. Entonces, yo a lo que hacía... Yo comencé en los teatros, limpiando, barriendo, trapeando el escenario. Yo lavaba los disfraces y cosas así. Pero la ventaja era que me quedaba todos los días en los ensayos. Y podía ver a los chavos ensayar, medirse sus cosas. Y créeme que yo, eso a mí me inspiraba muchísimo. Cuando estaba en esa edad, yo era muy fanático de un show de Fox que se llamaba Glee, que ya terminó. En Honduras lo daban en español, entonces yo lo miraba aquí en inglés. Y yo miraba a esos chavos, claro, me entiendes una producción que actúan, cantan y todo, pero hacían musicales. Entonces yo dije, ay, algún día quiero hacer lo que esos chavos hacen. Entonces, para no serte largo el cuento, comencé mis clases de actuación, mejoré mi inglés, tomé clases de acento para mejorar mi acento. Pero ya fui yendo a audiciones, ya me agarraban para un papel pequeño, un papel ya más o menos, otro papel mejor. Pero el show que más me enorgulleció fue el musical del show de Rocky, que es una comedia para adultos de acá en Estados Unidos. Y es un musical y, ¿qué crees? Ahí me dieron el papel de Rocky, me lo gané. Audicioné junto a otros 200 chavos y ese papel me lo gané yo. Entonces fue una experiencia muy bonita porque pude tener mi momento ahí como de actor de teatro. Tuve mi momento solo donde pude cantar yo en medio del escenario. Y hasta mi familia vino a verme, vino mi mamá de Honduras a verme y todo. Y entonces fue algo muy bonito. Una vez ya logré eso, dije, ok, estoy listo para el siguiente paso. Y luego de eso me mudé a Los Ángeles. Luego de haberme graduado también, me mudé a Los Ángeles. Pero en teatro y como que mis primeros pasos que di fueron esos. Y además de todos estos estudios y esta experiencia en el teatro también, eres graduado del CEA, ¿no? Del Centro Artístico de Televisa. Sí, sí. Fíjate que fue una bendición muy bonita la que tengo de haberme graduado de Televisa. Yo cuando era pequeño simplemente no creía que, para serte honesto, quizás no creía que llenaba los requisitos de un actor de Televisa porque creo que a diferencia de la industria americana, la industria mexicana, pongámoslo en ese contexto, se van bastante por imagen, ¿me entiendes? Entonces yo no sé si tenía autoestima baja o qué sé yo, que dije, no, no creo, no creo que encaje yo en lo que es un galán de telenovela. Pero con el paso del tiempo, luego me convierto en Mr. Honduras, en Honduras voy al Mr. Mundo y empiezo a trabajar con un equipo. Tengo mi manager, es Martín Ortiz, y también con mucha humildad les comparto que mi madrina y mentora es Alicia Machado. Entonces fueron ellos los que, ¿qué te digo? Pusieron, tocaron los botones correctos para yo tener mi audición en Televisa en México. Entonces volé a México, tuve mi audición, gracias a Dios. Les gusté, como ya les había explicado antes, yo ya tenía ya educación en actuación, entonces supongo que también mi audición fue buena y gracias a Dios logré quedarme. A lo que sé de ahora, soy el único hondureño que se ha graduado de Televisa, pero créeme lo que fue un orgullo muy bonito, porque Televisa es una escuela muy prestigiosa, cuesta mucho entrar. Y así es como funcionan allá. Una vez te graduas de Televisa es como que ya te consideran para castings, para novelas y cosas así. Entonces no descarto en este próximo año 2021, porque el 2020 no sé cómo irá a terminar, lograr estar en una producción en México. Claro, Daniel, pero ¿en qué sueñas tú participar? Ahora que ya tienes todos estos estudios, esta experiencia, esta práctica, ¿cuál es tu mayor sueño en el mundo de la actuación, por así decirlo? ¿O en qué proyecto te encantaría participar? Claro, sí, mira, una vez ya estás en la industria y ya te metes bien adentro, empiezas a trabajar con un equipo, te das cuenta de que no es tan fácil como parece. Aquí en Los Ángeles tú sales a la calle y hay cienes, cienes de actores afuera buscando lo mismo que tú quieres. Tienes un papel en una película de Marvel, quieres actuar a la par de Rachel McAdams o actores así, pero créeme que si tú me preguntas eso personalmente, creo que mi sueño sería trabajar a la par de actores a los que yo he admirado muchísimo y te puedo mencionar dos que tú me metes en mis redes sociales y yo lo digo abiertamente. Mi ejemplo a seguir más grande es un actor alemán que se llama Michael Fassbender, que hace el papel de Marvel, y también es el actor venezolano Edgar Ramírez. Entonces ambos son actores como que están en muchas películas de ciencia ficción y cosas así, entonces si me preguntas, mi meta sería lograr papeles así. Muy buenos, muy buenos puntos de partida de ellos, son muy buenos actores. Sí, y son también hombres que tienen trayectorias que comenzaron desde jóvenes, son extranjeros, son también políglotas, hablan varios idiomas. Entonces, pero fíjate que dentro de la industria hay tantos secretos como que qué seguir. No hay un patrón que te diga, mira, sigues punto A, B y llegas al punto C. Aquí no hay, tienes que seguir trabajando, esto es algo que le entregas siete días a la semana. Y pues eso es lo que me he dedicado estos últimos años, y pues cada año que pasa me siento como que más cerca. Ahorita, este año, en el 2020, en medio de toda la pandemia, vamos a comenzar a grabar en octubre una película aquí, americana. Estoy muy emocionado, ya quiero que salgan las noticias para poder publicarlo y hacerles saber a la gente con los actores con los que voy a trabar. Estoy muy emocionado, pero va a tener que ir más adelante. Ni una pista, ni un pequeño, ahí, por ahí, una clave, ahí, de lo que viene. A ver, se va a tratar de Hollywood. Ya ves que todas las películas a veces tienen su tema, puede ser como una película de un libro, puede ser algo de amor, puede ser una película de un tsunami, pero esta se trata de Hollywood. Y allí ya logré una parte, y logramos una parte gracias a mi equipo. Entonces, te repito, estoy emocionadísimo de hacer lo público, pero no puedo todavía. No, claro, yo te entiendo, te entiendo que no puedes, son cosas que pasan en la industria del cine y todo esto, que hay que mantener muchas cosas en privado, ¿verdad? Por sus contratos y cuestiones así, pero bueno, vamos a estar pendientes de saber de qué es eso, y esperamos que nos estés también contando cuando tengas que lanzar las noticias, que nos digas en exclusivo, Darío. Darío, y también ya casi para ir finalizando con esa entrevista, ¿qué opinas del cine hondureño y de la industria del entretenimiento en Honduras? Mira, estoy yo con la mitad del corazón en Honduras ahorita, porque una de las producciones más bonitas que yo hasta este punto en mi carrera que he hecho es la película de Sambo Crick, el regreso de La Llorona, que la hice con la productora Mónica Cartagena, y la filmamos en el 2018. Es una película muy bonita, se trata de horror. La historia es, se trata de La Llorona, pero trae como una adaptación diferente, y el papel que yo hice, el personaje que yo hice, me gusta muchísimo. Mi personaje se llama Julio. Ya han habido muchos retrasos en el estreno de la película. Al inicio fue un tema como de festivales de cines, porque la productora es de acá de San Diego, entonces ella está muy interesada en meter su película a festivales, y aquí en California, creo que el festival de cine en general, les gusta más cuando una película está fresca, no ha salido al aire, porque así compiten ciertas categorías, cuando ganan esas categorías, tú en tu país ya la puedes publicar, y dices, esta película ganó mejor imagen, ganó mejor acción, y eso te ayuda con el auge. Entonces, estaba lista para estrenarse a inicio de este año, pero se nos dejó venir la pandemia, entonces tuve que empujar la fecha otra vez. Pero yo estoy muy feliz, porque esta producción sé que va a ser una de las mejores que el cine hondureño ha visto, y se le entregó muchísimo corazón, hicimos un trabajo genial, y pude trabajar con muchísimos hondureños por 50 días consecutivos en la ciudad de La Ceiba, que fue donde la filmamos, entonces estoy muy emocionado, y fíjate que un dato curioso, la productora, ella se enfocó muchísimo para que los actores habláramos el calicho hondureño, dijéramos, ¡y vos! Así me entiendes tú, usar todo eso, porque creo que ha habido una, hay películas en Honduras que han usado el tú, y hay otras que han usado el vos, entonces como que ya dentro del grupo de producción, de productores, directores, creo que todavía debaten entre, ¿es buena idea o no es buena idea? Pero ella decidió hacerlo, y fíjate que cuando estaba en Televisa, a mí los maestros me hacían, ¡hey! ¡Es tú! ¡Quítate ese acento! Entonces, es bonita, porque yo me veo en la película, y me escucho, ¡ah, no! Eso no vio Hondureño. No, pero qué excelente, de verdad que, pues son hondureños que nos representan en el extranjero, ¿no? En busca de ese sueño, y que ojalá lo logres, Darío, llegar a, a concretar ese sueño, ese famoso sueño de todas las personas que, que buscan, pues, lograr participar en proyectos, ¿verdad? De cine, de televisión, etcétera, pero vas por un buen camino, te felicito, de verdad, y también me gustaría que, que le envíes un mensaje a todos esos, a esos jovencitos, a esas niñas, que de repente están viendo este video también, y tienen el sueño de convertirse en actor, Darío, ¿qué consejo podrías darle a todos ellos? Mira, bueno, a mí un consejo que quizá cuando estaba yo más joven, me hubiera gustado que un actor me lo hubiera dado, es como que, entre más joven tú comienzas en esta industria, es mejor, porque esto no es de qué escuela te graduaste, o de qué familia eres, esto es de qué tienes hecho, entonces a veces llegas a un punto en que te contradices, porque dices, ah, estoy en un casting, pero a la par mía, hay otro chico con mis mismas características, pero tiene un currículum de 20 obras de teatro, de 5 producciones, y tú como que, ah, aquí normalmente la gente producciones, bueno, te puedo hablar de México y de acá de Estados Unidos, aquí se van a encajar en qué es lo que traes en tu, en tu guión, en tu demo, en tu currículum, no, aquí no se van a ir porque eres, eres amigo de su primo, o eres el hijo de su, de su tío, aquí se van por, por quién eres tú, por qué representas, entonces, para darte cuenta de eso, a los jóvenes en Honduras les digo que se vale soñar, yo también crecía allá en Honduras, y que se unan, que se unan, en Honduras hay muchos círculos teatrales, hay muchas personas que están, bueno, tenemos productores a ellos, soy muy amigo de Wilfredo Leiva, de Carlos Membreño, son estos, son cineastas que ya están abriendo oportunidades, entonces, yo todavía, si a mí un productor me llama en Honduras y me dice, ay Darío, ¿quieres unir a una película? Mira, aquí está lo que quieras hacer, y si pues mi equipo la aprueba, yo voy, yo vuelo, así de esto se trata, y entonces, que tengan un ojo abierto en eso, que este, y que también, tengan una mente abierta a explorar, porque el mundo de la industria del entretenimiento, de las artes, requiere que la gente tenga una mente abierta, y que estén dispuestos a trabajar en equipo, a seguir órdenes, pero que lo intenten, que lo intenten, creo que en Honduras, gracias a Dios, estos últimos años, se ha abierto más esa puerta, de cine, ¿me entiendes? O sea, creo que ya en Honduras se vale decir, quiero ser actor. Claro que sí, claro que sí, no, por supuesto, y Darío, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este enlace, y de verdad, te voy a comprometer a que cuando tengas que ver la noticia acerca de esta película, en la que vas a participar, tienen que ser con diario la prensa. Dale, aquí está el video, un halago para mí, yo siempre he admirado a la prensa, pienso que es un medio de tanta credibilidad, de tantos años, y créanme lo que estoy muy feliz por este enlace que tuvimos, te lo agradezco, y claro, la noticia le llegará pronto. Muchas gracias Darío, y que estés muy bien, cuídate mucho, y también saludos a tu familia, y a todos nuestros amigos de Diario La Prensa, muchísimas gracias por haberse conectado en esta entrevista, con el actor hondureño Darío, y pues muchas gracias, recuerden dar su like, dejar su comentario, y por supuesto, compartir este video, será hasta otra enlace.